El campeonato de San Lorenzo El campeón metropolitano de 1967 El marcador final San Lorenzo 67 Deportivo San Andrés 60 Y allí está la alegría que eclosiona En la gente que obtuvo este magnífico alado 11 partidos jugados 11 triunfos Y San Lorenzo del Magro, repetimos Es el campeón metropolitano Y allí como de costumbre Despojan de sus camisetas a los jugadores Algunos de ellos fueron llevados en andas Principalmente Carlos Bassino El más veterano jugador del equipo de San Lorenzo de Almagro Este flamante campeón Y aquí está el hombre que es un poco emblema De este flamante San Lorenzo de Almagro Campeón del Metropolitano Carlos Bassino Muy feliz me imagino con este triunfo Imagínense, tres espectadores de Canal 13 Tengo ustedes buenas noches Estoy emocionadísimo por este triunfo Que nos hace acreedor al primer metropolitano nacional Que se ha organizado acá en la capital Me siento muy halagado por el triunfo Ya que es un título que me viene bien en la veteranía mía Y además muy halagado imagino Bassino Por este grito de su público Del público de San Lorenzo Que está festejando ruidosamente Y no es para menos Este triunfo realmente tan importante Exactamente Estoy muy, muy, muy emocionado Yo le agradezco mucho esta atención Bassino A tres espectadores de Canal 13 Muy buenas Gracias La palabra de Carlos Bassino El capitán de San Lorenzo de Almagro Y ahora vamos a tener muchísimo gusto En presentar a un hombre Que es algo así como Yo diría que la historia viva Del básquetbol argentino Don José Biggi Director técnico de este campeón ¿Cómo le va a ser Biggi? Muy bien, encantado Telespectadores de Noticiero 13 Muy buenas noches Bueno, ¿a qué razón fundamental obedece Según su concepto del básquetbol? Y todo el mundo sabe que usted sabe mucho de todo esto Esta victoria tan importante de San Lorenzo de Almagro Bueno, no sé si yo sabré mucho Porque en realidad Uno nunca aprende lo suficiente Pero esto se debe sobre todo Al trabajo que se ha hecho A la unión de la gente que hay dirigido Y a la colaboración que me han prestado Y sobre todo al amor que le tenemos A este hermoso deporte que es el básquetbol Nada más ¿Cómo lo define usted a San Lorenzo? ¿Es un equipo potente, goleador? Es decir, ¿es un equipo lo que se llama hoy fuerte? No, San Lorenzo es un equipo de nervios De demasiado nervios Pero está tratando de que ese nervio Que tanto ayuda Llegue con la faz técnica A rendir lo que debe rendir Sobre todo en torneos Donde se hace tan largo y tan difícil Llegar a poder ganar Una final de un metropolitano como este Que para nosotros tiene una importancia enorme Por lo que puede ser para el futuro Mucha suerte, señor Bici Felicitaciones A seguir festejando este triunfo Y bueno Que en 1968 Usted y San Lorenzo Tengan esta misma suerte Quiera Dios que nosotros Tengan esta suerte La misma le deseo A todos los contentidores Y a todos aquellos que hagan básquetbol Buenas noches, gracias Muchísimas gracias Aquí estuvo Noticiero 13 En la final del campeonato Metropolitano de 1967 Gracias a ustedes también